Hola, mi nombre es Eva Luna y siempre soñé con ser actriz y con el tiempo lo he conseguido. He interpretado diferentes personajes, pero sin duda el más importante es el de profesora. Mi mejor público son mis estudiantes, porque siempre quise educar y motivar a las nuevas generaciones. Agradezco poder ser quien quiero ser. Si eres apasionado como yo y te gusta la educación, inscríbete en quieroserprofe.cl